¿Qué es el tema de la tenencia? ¿Qué es el tema de la tenencia? Porque creo que los recursos los tiene que administrar el gobierno y no los empresarios. ¿Y qué lectura le das que estos empresarios hayan sacado esta propuesta? Para no apareciera que Diego los utilizó para no verse tan mal su administración. Pues es lo que se me hace raro, por eso te comento que me extraña, porque el grupo empresarial de León son un grupo fuerte que normalmente eran contrapeso y ahora, como tú dices, parece que está sucediendo eso. Dicen que piensa mal y acertarás, espero que no. Pero creo que es un gran error y espero que no se consoliden estos dos impuestos que estamos hablando.